decirles a ustedes que se den el tiempo, el lujo de leerlos con dedicación, con calma, porque de verdad que hay un montón de información que es útil para, pues para despertar en nosotros ese sentimiento de amor, de afecto, de cariño, de admiración hacia Dios, hacia Krishna, y bueno, también hacia sus asociados, hacia Prabhupada, hacia Brahma, hacia Sukadev Goswami, o sea, es una manera de integrarnos, de relacionarnos, de entrar en una comunidad espiritual que desciende desde Dios mismo, ¿no? Entonces, no hay que perder esa oportunidad siempre que podamos de leer y leer y leer el Bhagavatam y tratar de empezar a sumergirnos o absorbernos en esa conciencia que estos textos nos revelan, ¿no? Que estos textos nos dan. Entonces, yo no soy la persona más experta para enseñar, pero sí puedo compartir con mucho cariño, pues, lo que entiendo, mis realizaciones, por favor, si alguien quiere interrumpir en cualquier momento, lo pueden hacer, abrir su micrófono o levantar su mano para preguntar, para comentar, para añadir, para corregir, háganlo con mucho, con toda la libertad. Gracias que cuento aquí con el apoyo de mis hermanos espirituales de Estribas para acompañarme en caso necesario, y bueno, también con la misericordia de nuestros maestros espirituales. Agradezco mucho siempre tener el ejemplo de mi maestro espiritual, Fridayananda Das Goswami. Hoy vamos a leer, estamos en el capítulo nueve, se llama Respuestas citando la versión del Señor. Recordemos que el capítulo pasado eran preguntas, ¿no? De Brahma, de Brahma hacia Dios, hacia la suprema personalidad de Dios. Y bueno, estamos ya en los textos treinta y tres al treinta y nueve, son varios textos, vamos a ver si alcanzamos a cubrir los temas principales, cuando no son muchos temas, realmente no creo que vamos a alcanzar a cubrir todos los temas, pero sí, bueno, algunos que resaltaron mientras estaba haciendo la lectura. Yo voy a pedir si alguien, Nulu, Gina, Rosario, quien quiera, pueda ayudarme a leer. Nada más antes voy a dar la invocación. Antes de empezar, levanten sus manitas para irles dando la palabra y que me ayuden a leer. Entonces es, por favor, si quieren acompañarme, vamos a tratar de estar en un humor de completa atención en la medida de lo posible, quienes estén ahí, para poder recibir este conocimiento que sea benéfico para nosotros, ¿no? Y para nuestra vida y para las demás personas también. Entonces, om namo vagabate vasudevaya, om namo vagabate vasudevaya, om namo vagabate vasudevaya, om nam 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 la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió con los ojos, me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Vamos a empezar. Alaksha, Alaksha, se escucha súper, súper, súper bajito tu audio. No sé si es el cable. ¿El cable? ¿Ya me escuchan mejor? Yo no, y ya le subí todo el volumen, pero igual hizo yo, no sé los demás. No, sí se escucha bajo. Sí, se escucha muy bajo. A ver, dime. ¿Se escucha mejor o no? Sí, un poco mejor. No, hoy no los escucho. A ver. Yo escucho bien. Ya. ¿Ya? ¿Ya me escuchan bien? Ya, muy bien. Perfecto, gracias por decirme. Sí, 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 porque si no se va toda la clase, luego hay muda, ¿no? Clase muda. Exacto. Bueno, vamos entonces a comenzar, por favor. ¿Quién quiere iniciar? Lulú, si quieres empezar con el texto número 33 y 34, si quieres. Ok, muchas gracias. Brahma, soy yo, la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, cuando no había nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. También soy yo, la personalidad de Dios, eso que ves ahora y también seré yo, la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. 34. Oh, Brahma, todo lo que parece ser de algún valor, si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene realidad. Ello has de considerarlo mi energía, mi energía ilusoria, que es el reflejo que parece estar en la oscuridad. Gracias. Ok, muchas gracias, Lulú. Ahora Gina, si me ayudas con textos 35, 36. Sí, claro. Oh, Brahma, por favor, has de saber que los elementos del universo entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en él. De modo similar, yo mismo existo también dentro de todo lo creado y al mismo tiempo me encuentro fuera de todo. Una persona que está buscando la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, debe sin duda buscarla hasta ese punto en todas circunstancias y en todo espacio y tiempo y tanto directa como indirectamente. Ok, gracias. Lulú, otra vez si quieres o alguien más, si alguien más quiere. Yo. Ah, vas, Rivas. Entonces, 37, 38 y 39, por favor. Oh, Brahma, tan solo sigue esta conclusión mediante la concentración fija de la mente y ningún orgullo habrá de perturbarte, ni en la devastación parcial, ni en la final. Shukadeva Goswami le dijo a Maharaj Pariksit, la suprema personalidad de Dios, Hari, desapareció después de ser visto en su forma trascendental, instruyendo a Brahmaji, el líder de las entidades vivientes. 39 también. Sí, por favor. Ante la desaparición de la suprema personalidad de Dios, Hari, quien para los sentidos de los devotos es el objeto del disfrute trascendental, Brahma, con las manos juntas, comenzó a crear de nuevo el universo, lleno de entidades vivientes, tal como se encontraba antes. Ok, muchas gracias, Rivas, muchas gracias a los tres y a todos los que están aquí escuchando. Bueno, pues vamos a platicar un poquito. Realmente creo que es un pecado mortal hacer un resumen de los significados de Prabhupada porque a veces omitir cualquier palabra es casi como... Por eso les pido, por favor, que se den el tiempo durante el día de, no sé, una hora, dos horitas ahí, de leer los textos, un ratito aunque sea, 15 minutos, lo que sea, pero leer con calma los significados porque cada palabra que dice Prabhupada es muy reveladora, o sea, cada frase, cada texto. Entonces, yo voy a tratar solamente de comentar algunas de las ideas resaltantes para no caer en, pues, en ese pecado mortal. Entonces, bueno, en el texto 33 aquí dice él que él es la personalidad de Dios, no sé, dice Brahma, soy yo la personalidad de Dios quien existía antes de la creación cuando no había nada, nada... Ay, 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 espérenme, que se me aburran aquí. Nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material. La causa de esta creación también soy yo. O sea, él es la causa. Bueno, en los textos, obviamente, la personalidad de Dios está dirigiendo al señor Brahma y está enfatizando que él es la personalidad de Dios quien existía antes de la creación, que es sólo él quien mantiene la creación y que es sólo él quien permanece después de la aniquilación de la creación. Y también hace Prabhupada algunas, digamos, especificaciones en cuanto a quién es el creador y quién es el creado, ¿no? Aquí el creador y el creado son uno cualitativamente. Tenemos las mismas cualidades de Dios. Sin embargo, el creador es singular y el yo creado es, o los yo creados son plurales, ¿no? Ya que existen, debido a que existen muchos, así como el mismo Brahma existe, nosotros también existimos. O sea, hay muchas, cada uno tiene una personalidad individual. Esto también es una prueba de la, del aspecto, de los aspectos personales, ¿no? Da aquí Prabhupada un ejemplo, dice, el padre, el hijo y el nieto son como seres, pero diferentes en cuanto a las relatividades. Son, son como, son uno como seres, pero son diferentes en cuanto a las relatividades. De manera que las relatividades del creador y del creado han sido diferenciadas en los Vedas al decir que el yo predominante es quien alimenta a los yo predominados. Ajá. A ver si aquí se va entendiendo. Entonces, él es la fuente de todas estas otras entidades vivientes. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Si hay esta gran diferencia entre los dos principios del yo, el yo supremo, el yo creador, el yo predominante, este, entre él y las entidades vivientes que también son el yo, pero somos el yo creado, el yo predominado, ¿no? O sea, estamos bajo el influjo de las energías del Señor supremo siempre. Entonces, bueno, estos son algunos de los aspectos del verso 33. En el 34 dice, todo lo que parece ser de algún valor, si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene realidad. O sea, yo has de considerarlo mi energía ilusoria, que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. Y aquí, bueno, aquí me quiero detener un poco porque a veces desvinculamos o casi siempre estamos desvinculados del conocimiento de que Dios es la fuente de todo. Realmente es importante resaltar que todo lo que parece que tiene algún valor, no tiene realidad. Esto lo dice Prabhupada, no tiene realidad si no se encuentra relacionado con Krishna, ¿no? Entonces, y también dice que esto debe ser considerado su energía ilusoria. O sea, si algo no tiene relación con Krishna, es una ilusión. También explica como la diferencia entre que sea falso, porque dice no es falso, pero lo que es ilusorio es la creencia, la creencia de que no tiene relación con Dios. Ajá. Entonces, cuando cambia esa creencia, cuando nos damos cuenta o nos hacemos conscientes de la realidad, entonces aparece esa percepción de lo real, de que todo es vinculado con el Señor Supremo y todo pertenece a Él, ¿no? Dice que en el verso anterior dice que en cualquier etapa de la manifestación cósmica todo tiene su relación básica en la existencia de la personalidad de Dios y cuando quiera que las cosas que no están relacionadas con Dios se acepten como reales, esta concepción es producto de la energía ilusoria del Señor. Entonces, la conclusión correcta de acoplar todo de manera que todo esté relacionado con el Señor se denomina yoga maya. Ya en ocasiones anteriores habíamos hablado de yoga maya y maja maya y aquí da como una concepción muy clara de que todo lo que es relacionado con el Señor, cuando se acepta, cuando se acopla la idea, la conclusión de que todo está relacionado con el Señor, con el Señor, entonces estamos poniéndonos bajo la energía de yoga maya, mientras que la concepción de separar algo de la relación del Señor se denomina debi maya o maja maya. O sea, esa desvinculación, esa creencia, esa ilusión, esa imaginación de que nosotros somos los controladores y amos y que no existe nada más allá que eso, eso se llama, eso es maja maya, estamos poniéndonos bajo esa energía ilusoria material, ¿no? Que tanto sufrimiento nos ocasiona, ¿no? Porque estamos olvidándonos, desvinculándonos de nuestra verdadera naturaleza eterna. Entonces, pero sin embargo, también dice Prabhupada aquí, que ambas mayas tienen relación con el Señor, ya que nada puede existir sin estar relacionado con él. Entonces, él da el ejemplo de la soga y la serpiente. Él dice, la soga, o sea, uno puede pensar que la soga es una serpiente, sin embargo, no es así. Sí, pero eso no significa que la soga no existe o que sea falsa. Lo que es falso es la creencia que es ilusoria. La concepción ilusoria se denomina el reflejo de la realidad en la oscuridad de la ignorancia. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar buscando de manera asidua, así con mucho interés, buscar esa verdad absoluta, ¿no? Aprender a ver toda la verdad en todas partes. Porque esa verdad existe en todas partes. Existe en cada átomo, en cada molécula, en cada situación. Incluso a veces yo me pregunto, por ejemplo, cuando estamos sumergidos en una situación de problemas, ¿cómo vemos estos problemas? Si los vemos desvinculados de Dios, si nos vemos aparte de Dios o si los vemos como una forma de regresar a él, de volver a tener ese encuentro con él. Es como nuestro pase hacia la casa, hacia la casa verdadera, hacia nuestro hogar verdadero. En el Bhagavad Gita 12, 12 se explica que todos los guerreros, Arjuna y el mismo Señor, habían existido antes, estaban existiendo en el campo de batalla y existirían en el futuro como personalidades individuales. Pues ahí se hace énfasis en la característica de eternidad del alma, ¿no? Del alma individual, tanto del alma individual como del alma suprema. Porque tanto Krishna como Arjuna, como todos los que estaban en la batalla, ya habían existido. Y lo mismo pasa con Bramá, y lo mismo pasa con nosotros. O sea, hay una existencia que va más allá de este momento, de lo que estamos viendo. Bueno, a mí siempre me gusta conceptualizar también la eternidad como el momento presente permanente. O sea, estamos siempre presentes en el aquí y ahora, y ese es como el inicio de la eternidad, más allá, aunque existan el pasado y el futuro, pero también existen como parte de esta ilusión, ¿no? No sé, bueno, igual me corrigan por ahí. En toda circunstancia, el Señor y las entidades vivientes son personalidades individuales y las características personales, tanto del Señor como de las entidades vivientes, nunca son abolidas. La identidad del yo como si estuviera desconectado del yo supremo es también una ilusión y la falsa ilusión de que yo soy el supremo es la última trampa ilusoria de Maya. Esto es una cosa que también sucede mucho en el impersonalismo, donde creemos que yo soy Dios, pero sin embargo, pues no podemos tener ni los poderes que tiene él, ni las facultades que tiene él, ni podemos crear lo que crea él. No puedes crear el sol, no puedes crear la luna, no puedes crear los mares, no puedes crear absolutamente nada, y no puedes controlar absolutamente nada. A veces ni siquiera podemos controlarnos a nosotros mismos, no podemos controlar ni siquiera nuestra mente, no puedo controlar lo que sucede en mi entorno, porque estamos tan desvinculados, o sea, el verdadero control se ejerce a partir de que encontramos esa vinculación, esa como atención a lo que es real, ¿no? Entonces ahí podemos otorgarle, más bien reconocer esa facultad que tiene Dios de controlar las cosas. Entonces, la otra cosa que dice Prabhupada aquí dice, La identidad del yo, como si estuviera desconectado del yo supremo, es también una ilusión, y la falsa ilusión de que yo soy el supremo, es la última trampa ilusoria de Maya. Entonces, todas y todas las entidades nacen de la energía de la personalidad de Dios. Perdón, porque de repente se me va la mente y se me olvida que ya había hablado de eso. Nadie tiene existencia alguna si no está acoplado con el Señor Supremo. Fíjense, aquí es interesante porque si no estamos, es como si no existiéramos, si estamos negando nuestra propia existencia cuando no tenemos ese vínculo con Dios, simplemente nos estamos negando a nosotros mismos, como si esta es la causa de tanto y tanto sufrimiento, de tantos problemas, de tantos conflictos que existen en el mundo, enfermedades, del mismo nacimiento y muerte y todo lo que tenemos que pasar, ¿no? Porque estamos negando nuestra propia existencia. Entonces, la independencia individual no es verdaderamente independencia. La verdadera independencia existe en el Ser Supremo. Los científicos quedan deslumbrados por el reflejo del sol, la luna, la electricidad, etc., y niegan la existencia del Señor y crean teorías acerca de la creación y aniquilación de todo lo material. El médico puede negar la existencia del alma, pero no puede darle vida a un cuerpo muerto. Aunque todos los órganos y mecanismos existen después de la muerte, incluso mediante la influencia lanzadora de la energía. Ah, ya. Dice, a ver, aquí hay una cosa que menciona Prabhupada que es interesante. Dice que la energía ilusoria tiene dos fases. Una es la lanzadora y otra es la envolvente. La influencia lanzadora es la energía, digamos, mediante la influencia lanzadora, la energía lanza a la entidad viviente a la oscuridad de la ignorancia. Y mediante la influencia envolvente, cubre los ojos de los hombres, dándoles poco a poco, dándoles, no, dándoles poco acopio de conocimiento. Entonces, son fases. Primero la lanza y luego nos envuelve los ojos, ¿no? Para que no podamos ver de alguna manera, seguimos en esa concepción ilusoria. Y, bueno, otra cosa, las personas, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 16, en los textos del 18 al 20, dice que las personas que niegan la existencia del Señor son sumidas cada vez más en la oscuridad de la ignorancia. Sin embargo, el hombre cuerdo se ilumina en la sucesión discipular que proviene de Brahmāji o de Ayuna. Hay que recordar que siempre, bueno, es tal vez una cuestión repetitiva, pero es una recomendación que se hace en todo el Bhagavatam, que la hace Shila Prabhupada, que la hacen todos los maestros, es precisamente seguir las instrucciones del maestro espiritual. O sea, estar dentro o colocarnos dentro de la sucesión discipular. Dice, las personas que niegan la existencia del Señor son sumidas cada vez más en la oscuridad de la ignorancia. Sin embargo, el hombre cuerdo se ilumina en la sucesión discipular que proviene de Brahmāji o de Ayuna, que recibieron instrucciones directas del Señor. De ahí ya saben que Brahmāl enseñó a Nárada, y bueno, Nárada a Zucca de Goswami, y así sucesivamente se vino este conocimiento de manera inmaculada, esta cadena inmaculada de conocimiento, que somos muy afortunados de hoy día tener esta asociación con esos grandes santos a través de estas lecturas, ¿no? Entonces, el Señor es la fuente original de todo. El hombre que entiende esto se vuelve un devoto puro del Señor, dedicado al trascendental servicio amoroso. Aquí hace Prabhupada un énfasis entre lo que es una persona necia y una persona cuerda, ¿no? O sea, una persona necia entiende esto y busca más conocimiento, busca comprensión, hace preguntas respecto al yo, respecto al cosmos, respecto a la naturaleza material, respecto a todo. Y estas preguntas aquí son respondidas, ¿no? En todos estos textos. Entonces, dice en el Bhagavad Gita que el hombre, el hombre que entiende esto se vuelve un devoto puro del Señor, ¿no? Esto es una, esto, este punto es una gran misericordia, porque realmente es como el objetivo supremo de la vida, de alcanzar ese amor puro, alcanzar ese amor trascendental. Dice que existe una sola persona suprema, progenitora de esta creación, cuya energía actúa como prakriti, o la naturaleza material. Aquí habla de tres aspectos de la energía prakriti, que es prakriti, que es la energía ilusoria del Señor, para prakriti, que son las entidades vivientes, como una manifestación de la energía superior del Señor, es decir, somos nosotros, todos los que estamos aquí, que hay como una mezcla entre la parte material y la parte espiritual, y en la para prakriti, que es el mundo material tal cual, ¿no? Que es una manifestación de la energía inferior del Señor. Y la no dependencia de ambas energías del Señor, se dice que es maya o ilusión. En el texto 35, también ya se están tocando temas acerca de los elementos del universo que entran en el cosmos, pero al mismo tiempo no entran en él, ¿no? Y de modo similar dice él, yo mismo existo también dentro de todo lo creado. Y Prabhupada da una explicación muy extensa acerca de esto. Dice que los elementos tierra, aire, fuego, agua, éter, entran en todos los cuerpos de las entidades manifestadas y adoptan formas. O sea, estos elementos están, pero al mismo tiempo no están, al menos están en esa misma forma, ¿no? Están en la forma de fuego directamente, pero actúan. De hecho, en la Ayurveda hay muchas explicaciones de cómo los cuerpos están constituidos. Incluso se forman lo que se llaman los doshas. A través, por ejemplo, el dosha pitta, que es el fuego que predomina en el cuerpo y esto hace que nosotros tengamos cierta personalidad, cierta naturaleza, que ciertas cosas nos hacen daño. Por ejemplo, una persona que tiene un pitta predominante, un fuego predominante, tiene la tendencia al control, a ser muy exageradamente organizado. A veces, cuando está muy desequilibrado un dosha pitta, se vuelve enojón, se vuelve desesperado, se vuelve una persona intolerante, ¿no? Cuando tiene un desequilibrio. Entonces, a veces, entrar un poco en este tipo de información, entender, por ejemplo, la psicología desde la Ayurveda, también nos da una pauta para conocernos a nosotros mismos y aprender cómo lograr este equilibrio de los elementos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿no? A través de muchas técnicas que se dan, ¿no? De los alimentos, de cómo, de qué tipo de alimentos te sirven para, por ejemplo, si tú eres muy pitta, te van a dar un alimento que es más bata, ¿no? Que es más frío, que es, o sea, si en el pitta predomina el fuego, entonces, y de esto, bueno, Nimai sabe un montón porque él está preparado, ahí sí quieren saber mucho, o tomar terapias, procesos terapéuticos, vamos a hacerle su comercial a Nimai, para que se acerquen con él, porque sí es importante que tengamos, dentro del proceso de autoconocimiento, cómo esos elementos actúan dentro de nosotros, y en nuestra psique, y en nuestra salud, y en todas nuestras interacciones con el mundo. Entonces, de forma similar, el Señor Supremo, mediante sus diferentes energías, tanto la interna como la externa, él se encuentra dentro de todo el cosmos manifestado, y al mismo tiempo se encuentra fuera de todo, situado en el reino de Dios, que es Vaipunta Loka. En el Brahma Samhita se explica, dice así, yo adoro a la personalidad de Dios Govinda, quien mediante la expansión de su potencia interna, de existencia, conocimiento, y bienaventuranza trascendentales, disfruta en sus propias formas, y en las que se expande, simultáneamente, él entra en cada átomo de la creación. Aquí yace el misterio de su conocimiento trascendental. Esto es una clave del conocimiento. Dice, ese misterio es el trascendental amor puro por Dios, y aquel que se encuentra saturado con ese amor, puede ver sin dificultad a la personalidad de Dios, en cada átomo, y en cada objeto móvil o inmóvil, y al mismo tiempo, puede ver a la personalidad de Dios en su propia morada, Goloka, disfrutando de pasatiempos eternos, con sus asociados eternos, quienes son expansiones de su existencia trascendental. Entonces, este es como el secreto del conocimiento, es lo más puro. En el Vagabatita, en el capítulo 12, habla mucho acerca de este conocimiento trascendental, que es el servicio devocional, que es cómo desarrollamos ese amor puro por Dios, a través de estas prácticas, de este tener siempre en cuenta el deseo, a través de la oración permanente. Por cierto, yo tenía una oración preparada que quería compartirles, y creo que aquí es un buen momento. Quisiera que la repitan allá en casa, es que nuestras palabras sean las palabras de Dios, que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios, que nuestras acciones sean las acciones de Dios, que podamos, a través del servicio desinteresado a la suprema personalidad de Dios, traer felicidad plena a nuestras vidas, y a la vida de quienes nos rodean. Esto es algo que a mí me gusta como tener en cuenta, en momentos complicados, a veces cuando no encuentro la salida a las cosas, me gusta simplemente sentarme y pensar así, cómo a Dios le gustaría que yo actuara en este momento, o cómo puedo permitir que en lugar de querer yo controlar las cosas, sea Él quien controle, no yo, sino Él. Entonces, a veces queremos intervenir en todo, en todas sus acciones, pero Él tiene un plan maravilloso, y cuando uno se deja guiar por Él, todas las cosas se resuelven muy fácilmente. No hay imperfecciones en el mundo, uno piensa que son imperfecciones, pero eso es maya, el creer que el mundo es imperfecto, esa misma concepción es maya. O sea, sí hay imperfección, pero hay perfección dentro de la misma imperfección. No sé si me explico o estoy friva, si me quieres corregir o quieres comentar algo. A ver, repite por favor la idea. Sí, que realmente uno piensa que el mundo es imperfecto, pero no es así. O sea, dentro de la misma imperfección que vemos en el mundo, hay perfección también. Entonces, el plan de Dios es tan maravilloso que a veces no podemos ver esa perfección en las cosas. A veces nos clavamos tanto en, ay, esto está muy feo, esto no funciona, mira cómo están las cosas, el mundo está de cabeza. Pero dentro de todo ese caos aparente, hay un plan maravilloso y perfecto. Entonces, esa es como una reflexión que yo tengo, pero no sé si tú quieras ahondar en eso o corregirme. No, bueno, es amplio. Sí, de hecho todo esto es muy amplio. Sí, cada uno de estos versos es, pues, básicamente, es muy interesante, básicamente, que en estos versos encontramos todo el Bhagavatam, solo en cuatro versos. Pero sobre este punto específico, puedo comentar rápidamente, que en el plano material todo está, como dices, desprovisto de valor, ¿no? Y es imperfecto. Básicamente por la ignorancia. Sin embargo, cuando uno toma conciencia de Krishna, se vuelve perfecto, porque está en relación con Krishna. Puede sonar como pretencioso, incluso para algunas personas que no están, que no tienen todo el contexto. El detalle está en que la perfección, que a veces llamamos, le atribuimos al hecho de que Dios tiene un plan, aunque nosotros no estemos, aunque nuestros planes no estén los planes de Dios, nuestros planes sí están en el plan de Dios. Entonces, la perfección se encuentra en ese sentido. Y debido a que, pues, en ese sentido, ya están en el plan espiritual. Ya es una cuestión de percepción, o lo que llamaríamos de conciencia, de capacidad de ver que nuestros planes están en el plan de Dios, que es imposible que hagamos un plan sin que esté en el plan de Dios. Por más que alguien se ponga así, no, yo quiero hacer un plan fuera del plan de Dios. Lo único que se puede lograr es la ilusión, o la ignorancia, ignorar que nuestro plan está en el plan de Dios. Entonces, en ese sentido, todo es perfecto. Realmente todo es perfecto. Alguien podría argumentar también, bueno, pero es que ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay todo eso? Precisamente porque estamos en esa porción de la manifestación trascendental, en esa, como mencionaba por ahí, somos parte de esa civilización, pero somos los renegados, los que estamos experimentando vivir de forma que viole los principios básicos de la vida, que básicamente son el respeto, el afecto, el amor, el servicio, la contribución. Estamos en esa pequeña porción del universo donde se puede experimentar la ilusión de que yo puedo ser el que explota a los demás. El que le quita a los demás la libertad, el que controla a los demás. Pero todo eso es solo una ilusión, porque a fin de cuentas, Krishna lo explica, estamos bajo el control de la naturaleza material. Y bueno, yo sé que a lo mejor no más se enredean más las cosas, pero... No, no, sí, sí quedó claro. Y me hiciste recordar algo que estaba diciendo Mahatma Prabhu el otro día en relación a Mahamaya y Yogamaya, porque en Mahamaya, de alguna manera, estamos con la ilusión de que todo está desvinculado de Krishna. Pero en Yogamaya, cuando nos ponemos bajo la energía de Yogamaya, estamos creyendo y entendiendo que todo está vinculado con Krishna. Todo está en relación con él. Entonces, él decía que incluso en este mismo mundo, porque a veces pensamos que solamente en los pasatiempos de Krishna, sus asociados directos son los que están puestos bajo esa energía Yogamaya, esa energía de convivir con ellos. Porque incluso ahí, bueno, en ese mundo espiritual, ellos no ven que él es Dios, pero todo lo ven vinculado con él. O sea, es como un poco difícil de entender esos pasatiempos. Pero lo que yo quisiera es como resaltar que cuando nosotros entendemos esa vinculación con Dios en todo, entonces es cuando logramos comprender este misterio que se manifiesta en estos textos, el misterio del amor por Dios. Entonces, ojalá que algún día lo podamos comprender. Ahorita lo estamos viendo un poco intelectualmente, pero también se puede entender un poco a través de la práctica, ¿no? Cuando estamos cantando el Mahamantra con ese ímpetu, con ese deseo de realmente encontrar ese vínculo, porque el vínculo está, y el vínculo y la desvinculación están en el deseo mismo. Si uno desea desvincularse, se desvincula, ¿no? Y si uno desea vincularse, se vincula. Entonces, ¿qué es lo que estamos deseando? Ahí habría que hacer esa pregunta, ¿qué estoy deseando? ¿Cómo estoy deseando? Lulu, creo que tenías la mano levantada desde hace rato. Sí, yo, bueno, yo no tan bonito ni tan extenso como respondió Rivas a esta parte de por qué, por qué es perfecto o en dónde está la perfección. Yo cuando hiciste la pregunta, la respuesta que obtuve es si nos centramos en la verdad absoluta de que Krishna es el origen de todo, de todo, lo creado, lo que hay, lo que habrá, pues Krishna solamente es perfección y por tanto todo es perfección, aunque en nuestro interpretación de esa realidad pareciera que no. Obviamente, ya Rivas lo explicó como más extenso y más bonito, ¿no? Pero esa fue la respuesta. Entonces, desde esa verdad absoluta, pues es, a mí, el punto que me dejaste también reflexionando es cuando hablaste, cuando dijiste, y dejar que él nos guíe, ¿no? La clave creo que está en poder diferenciar cuándo realmente él nos guía o dejamos que él nos guíe o cuándo realmente sigue siendo nuestro ego o nuestros condicionamientos los que creemos que, los que nos guían y que creemos que es Krishna. Espero no, no se confusa en la pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a, a realmente alcanzar esa relación profunda y pura de vinculación con Krishna para que realmente sea él el que nos guíe, ¿no? Eso es lo que, lo que me dejaste reflexionando porque, pues sí, a veces la toma de decisiones no es tan fácil, ¿no? No, 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 y es, es precisamente un proceso, por eso nos estamos, nos estamos, digamos, entregando a un proceso, entregando a un proceso a través de la práctica constante de la, del, por ejemplo, del relacionamiento con Dios, ¿no? A través de su nombre, a través de estos textos y, digamos, en esto es como venir a la escuelita, pero la práctica está en la vida real y en la vida cotidiana porque ahí nos damos cuenta de si realmente estamos aplicando estas enseñanzas o no. Por ejemplo, el otro día Mahana Brago estaba dando una plática y hablaba un poco acerca de la resolución de conflictos, bueno, eso me quedó ahí en este, dentro de todo lo que él estaba diciendo y él decía algo como que el, el proceso de la resolución de un conflicto tiene que, que, que terminar en el amor entre los devotos, ¿no? Entre las personas que tienen el conflicto. Si termina en odio, entonces, eso no, no tuvo razón de ser. Cuando, entonces, por ejemplo, si estamos en una resolución de conflictos y estamos peleando por tener la razón, en lugar de tener, de buscar el bien común, entonces, estamos perdiendo de vista esa, esa vinculación con, con Dios. Entonces, creo yo que también una forma de evaluar si estamos siguiendo las instrucciones de Dios con nuestra mente también son los resultados que obtenemos, ¿no? Es como un, constante estar evaluando. Entonces, realmente, este, todas estas situaciones que se nos presentan en la vida son como una, como una prueba constante a la que nos estamos sometiendo, pero sí tenemos que tener, hacer ese ejercicio constante de observación, de reflexión, de evaluación de resultados. Si el resultado que estoy teniendo no me está llevando a algo bueno, positivo, a sentir, a incrementar mi amor hacia Dios, a incrementar mi amor hacia la creación, hacia, hacia los otros seres, a romper enemistades, acabar con resentimientos, entonces, algo no estoy haciendo bien. Si me está llevando a problemas, a enfermedades, a vicios, a, a depresión, a enojo, entonces, algo no estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, saber utilizar todas esas cosas para el servicio de Dios, y así. Gina, ¿querías decir algo? Arrasi, ¿tú querías decir algo? No sé. No, pero primero, Gina. Gina, ¿tú tenías la mano levantada? Sí, es que, bueno, yo quisiera preguntarle acerca del comentario que hizo Sheevas, este, en, en esta parte donde él mencionó que, bueno, que nosotros nos podemos preguntar que no es tan, tan perfecto todo, ¿no? pero entonces yo pensaría que de alguna forma maya se nos es presentado para que lo rechacemos, para que no, más bien para que nos desapeguemos de este mundo material y, y observemos que hay un, un mundo superior que está en los planetas celestiales, o sea, que no pertenecemos aquí. No sé si Sheevas quieras esconder. Bueno, es, es, nuevamente, hay varios, ¿cómo se le puede decir? formas de abordar esa, esa idea que mencionas, Gina, porque de alguna manera podemos verlo de esa manera, como lo mencionas, o sea, también podemos verlo como, por ejemplo, personalmente, a mí, a mí personalmente, algo que me gusta mucho ver, es que este mundo material, y obviamente, algunas personas pensarán, incluso hasta a lo mejor que puede ser políticamente incorrecto, pero es interesante que quisiera mencionarlo también, porque este mundo material es como, por ejemplo, o sea, cuando regresamos al mundo espiritual, cuando estemos con Krishna, o sea, nada de esto va a tener ningún sentido ni va a ser importante, ¿no? Así haya sido el más demonio de todos los demonios, o el más santo de los más santos, ¿no? Cuando tú regreses, cuando regresamos al mundo espiritual, ¿por qué? Me gusta dar el ejemplo, por ejemplo, de un niño, de un papá, los padres, por ejemplo, le compran al niño un videojuego, ¿no? un PlayStation, lo que sea, y en esos hay mucha variedad de juegos que el niño puede jugar, e incluso hay algunos juegos que son extremadamente violentos, ¿no? Extremadamente violentos, ¿no? Donde es simplemente estar matando gente e incluso es muy vívido y se ve mucha sangre y es muy, muy terrible, ¿no? Y el padre dice, wow, te gustan esos juegos, pero no por eso considera que el niño es malo, ¿sí? O sea, una vez que el niño termina su juego, hizo todo, terminó todo su juego, o sea, para el padre el niño sigue siendo su hijo y lo sigue queriendo y no le tiene ningún resentimiento y ni lo considera la persona más terrible del mundo. Entonces, en un sentido, este mundo material hay dos, me gusta, hay dos formas de verlo, que es, estamos en una cárcel, ¿no? Que es como la forma más, podría ser, efectiva para ayudarnos a incentivarnos a salir de este mundo, ¿no? Estamos en una cárcel y tenemos que salir, rectificarnos y tenemos el proceso del karma, que es un proceso para rectificarnos, este, tenemos todo un proceso para ayudarnos a rectificarnos y poder regresar al mundo espiritual, que en cierta manera eso es cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo este mundo material es simplemente una oportunidad que Krishna da a sus hijos, a los niños, ¿no? De experimentar las imperfecciones de la temporalidad y lo contrario a lo que ya tienen, a la eternidad, al conocimiento, a la dicha, ¿no? En un humor mucho más, este, más real, o sea, porque es una, es una máquina de ilusiones en la que estamos, ¿no? Este mundo es una, es una yantra, rudani, maya, ya estamos sentados en una máquina de maya, de ilusiones. Entonces, eso es algo que el Bhagavata me enseña y obviamente para muchas personas puede, puede malinterpretarse si no se tiene todo el contexto plenamente, pero Krishna también especifica eso, ¿no? Todos los, todos los efectos, medios, causas, medios y efectos, ¿no? Que podamos encontrar y que estamos buscando tienen que ver con el mundo material, ¿no? Lo único que realmente es nuestro es si lo disfrutamos o no. Entonces, en los Vedas lo que nos enseñan es no disfruten de lo que no es disfrutable, ¿no? O sea, Krishna, lo que nos, los que nos quieren enseñar es no hay disfrute ahí, o sea, es como, como le decimos a un niño, oye niño, ya deja de jugar ese videojuego, ¿no? Vete a jugar allá afuera, las traes algo, vete a jugar, a vivir la vida, ¿no? Entonces, más o menos es un poquito ese humor en el que Krishna nos dice dejen de estar perdiendo el tiempo ahí, ¿no? O sea, porque tampoco no hay, no van a lograr nada con eso, con las experiencias en el mundo material, no se logra nada, más que bueno, es tu libertad, es tu decisión y tú sabrás. Entonces, bueno, no sé si expliqué un poquito, obviamente es un tema que se puede extender mucho, ¿no? Y dividir. No, sí, claro, muchísimas gracias. Gracias, Silivas. Rasi, ¿querías decir algo? Muchas gracias por todo lo que nos compartes y sí, una forma de, como estabas comentando, de discernir, ¿no? si lo que estamos haciendo nos va a acercar más a Krishna o es parte de nuestro ego falso, ¿no? De nuestra, de nuestra especulación o nos va a alejar de él, ¿no? Es ver el objetivo también, ¿no? El objetivo de lo que quiero, de lo que quiero hacer, de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque constantemente estamos siendo enfrentados con elecciones, ¿no? Siempre estamos escogiendo, entonces ver el objetivo de mis acciones y esas acciones me van a acercar más a progresar en mi vida espiritual, me van a acercar más a Krishna o me van a alejar de eso, ¿no? Si están esas acciones alineadas con mis principios, con mi vida espiritual, con mis valores, con lo que sigo o están completamente contrarias a eso, ¿no? Desalineadas. Entonces, sí, eso me gustó mucho, ¿no? Y el resultado te puede dar la indicación, ¿no? O rayos, no, no actué alineado con todo eso, ¿no? O no, no escogí bien, ¿no? Porque no me está dando lo que yo estoy buscando al final, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo esencial, ¿no? Ese objetivo que viene de la esencia, ¿no? Que es lo que yo realmente quiero, ¿no? Ya sea más compasión, actuar en más compasión, más amor o más tolerancia o todo lo contrario, ¿no? También. Gracias. Gracias. Eso me recuerda a algo también que dijo Mahatma Prabhu o que dice constantemente es no hagas algo que yo no haría. O sea, ellos dan el ejemplo de cosas que se deben hacer, pero a veces nosotros queremos incurrir en no, yo lo voy a hacer a mi manera, yo quiero hacerlo a mi manera y el hecho de decir es que aquí la que tiene la razón soy yo y los demás están mal, ya de ahí ya estamos rompiendo con toda la comunicación. En cambio, cuando dices tengo que escuchar, tengo que oír, tengo que saber qué es lo que la otra persona quiere y necesita para poder entrar en sí misma o sea, regresarnos a nosotros mismos porque casi siempre cuando hay ese tipo de conflictos, de situaciones difíciles, es porque no somos nosotros mismos, no estamos siendo, no soy yo el que está actuando, está siendo mi mente, está siendo maya, están siendo otras cosas, entonces tengo que regresar a mí, volver a mi estado espiritual y eso lo hago como pues estando en comunicación con los devotos, con los maestros espirituales, leyendo el Bhagavatam, cantando el Mahamantra para volver a estar en mi centro y entonces volver a intentar tomar la decisión más correcta, pedirle, ahora sí que pedirle con mucha fe a Dios, por favor, ilumina este este camino, ilumina que nos dé un camino de mejor resolución y de repente cuando menos te imaginas te empiezan a caer las soluciones así de la nada, sin que las busques más, ellas llegan porque ya estás empezando a entrar en el contexto adecuado. Silivas, habías abierto tu micrófono. Sí, me recordé de un ejemplo muy interesante que para ilustrar esto que estamos hablando y bueno, el punto alguien que también quiero yo mencionar que quiero compartirles de que todo lo que hacemos en este mundo de cierta manera tiene un plan imperfecto, es decir, porque todo lo que hagamos en este mundo nos va a llevar solamente hacia la muerte y siempre va a haber errores, errores constantes y me acordé por ejemplo de una pequeña historia por ejemplo de Bishma, no sé si recuerdan el abuelo Bishma, el abuelo Bishma se considera uno de los más grandes Mahayanas, grandes devotos de Krishna, pero al mismo tiempo si analizamos su historia encontramos que hay demasiadas, bueno, no demasiadas, pero hay ciertos puntos que son extremadamente, extremadamente cuestionables y de hecho lo llevaron a la muerte, el hecho de que él estuviera al final de la batalla de Krukshetra en una cama de flechas, como que no suena a un final muy feliz, o sea, estaba y aunque él tenía el poder de mantener sin morir cuando él quisiera y él decidió esperar casi como seis meses completos para ahí en su cama de flechas sin comer, sin nada ayunando para el momento preciso, pero dices híjoles, no es precisamente el ejemplo, sin embargo, a pesar de que le atribuyen que él murió y tenía que morir porque él era el mayor en la asamblea y no objetó que maltrataran a Draupadi, ese es uno de los más grandes pecados que él cometió por lo que haya sido, o sea, porque él en ese momento consideró que no le correspondía porque él era el sirviente del rey y los argumentos que él hubiera puesto para no hacerlo simplemente por ese error él tuvo que morir de esa manera que si lo vemos es como terrible, pero al mismo tiempo nada de eso tiene sentido, ¿por qué? porque al final su devoción era tan grande que murió enfrente de Krishna, o sea, Krishna se puso enfrente de él para que él abandonara el cuerpo de esa manera, a pesar de todos los defectos materialmente que se pueden atribuir que eran un plan de Krishna, pero si alguien lo puede ver desde fuera eran simplemente los modos materiales actuando, él tampoco estuvo bajo control de sí mismo porque seguramente como tú mencionabas él hubiera dicho en ese momento que él estaba muriendo él seguramente pensaba pude haberlo hecho mejor, pude haber dicho esto, pude haber hecho esto, pude haber peleado mejor, renunciado a mi voto y mandar al carajo mi orgullo y lo que sea e irme con quien yo quería que era Yudistir porque él quería pelear con Yudistir también, pero él estaba obligado por su voto y estaba tan aferrado y su voto era lo más valioso que tenía que también eso Krishna se lo echó en cara varias veces de que no importan los votos lo que importa es el resultado pero todo eso que era defectuoso al final no tiene nada que ver con la devoción con Krishna no tiene nada que ver porque a pesar de todo eso Krishna estuvo con su devoto no él estuvo ahí presente para él cuando él se lo pidió entonces era solo para hacer esa diferencia y que tengamos claro que que son universos diferentes todas las causas medios y efectos materiales son de aquí y se quedan aquí y todas las causas efectos y medios trascendentales son con Krishna y que de hecho la única causa de todo es Krishna o sea cuando se habla de que misericordia sin causa este todo se refiere a que pues es que en el mundo espiritual todo es eterno cuál es la causa no solo Krishna es la causa de todo y eso es una filosofía que trasciende todo y obviamente pues para muchos es complicado no es sencillo comprender esa parte no nos es sencillo no es fácil pues bueno ya me robé ya me robé tu tiempo muchas gracias de hecho todo esto que mencionas bueno aparte que es emotivo es muy emotivo y es este pues creo que es tan importante que lo tengamos siempre en cuenta que Krishna está con nosotros a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestras malas decisiones él siempre está ahí atento para el momento en el que nosotros queramos volver la mirada hacia él y él va a estar ahí o sea a veces es más bien que tenemos tanta estamos tan encubiertos que no somos incapaces de verlo pero él está allí por ejemplo el otro día estabas diciendo imagínate Brahma en frente de Krishna hablándole o sea es wow es como lo máximo que puede pasar pero Krishna está todo el tiempo pero no lo vemos ¿dónde está? ¿dónde está? porque con estos sentidos imperfectos no lo podemos ver tenemos que desarrollar una visión trascendental una visión que solamente nos da los lentes del conocimiento los lentes que son el Bhagavatam y los maestros espirituales y esa o sea como por ejemplo en el texto 36 dice una persona que está buscando la suprema verdad absoluta la personalidad de Dios debe sin duda buscarla hasta este punto en toda circunstancia en todo espacio y tiempo y tanto directa como indirectamente entonces si nosotros estamos ávidos de encontrar esa verdad si estamos ávidos de encontrar esas respuestas o si tenemos realmente las preguntas correctas ¿no? este y la atención y el enfoque por ejemplo en el coaching se habla del tema de la atención entre más enfocada esté tu atención a algo más fácil va a ser que adquieras ese conocimiento incluso en el tema material así es pero si tú estás completamente ávido de encontrar a Dios en todos lados esa es la clave así como hay un libro que se bueno creo que no sé si ya les había dicho pero se llama The One Thing o la única cosa que es la que es la sola cosa importante que vas a hacer el día de hoy ¿no? que es la más importante entonces si lo hablamos desde este contexto yo diría buscar a Krishna encontrar a Krishna esa sería la cosa más importante ¿en qué? en donde sea en la comida en la actividad que voy a hacer cuando se termine esta clase en mi relación con la otra persona en las preguntas en las respuestas en el perro en el gato en lo que vaya pasando por enfrente de mí ¿dónde está Krishna? si como ese es esos dibujitos ¿de dónde está Wally? ¿dónde está Krishna? a ver está tanta cosa que me confunde pero ¿dónde está Krishna? esa sería como la única cosa en la que tendríamos que tener conciencia todos los días ¿dónde está Krishna? en esta situación de vida en esta circunstancia y entonces cuando lo cuando encontremos esa así es la lucecita de que por aquí es hay que seguir esa lucecita hay que seguir ese camino y hay que dejar que se expanda esa luz que nos llegue que se manifieste en nuestro corazón en nuestra vida en nuestra mente en nuestras acciones en nuestras palabras en nuestros pensamientos que no se pierda o sea a ver a ver si es por aquí es por aquí vamos vamos entonces el poder de la intuición es tan grande que te va llevando te va llevando te va llevando y naturalmente se va despertando esa naturaleza ¿no? entonces bueno voy a parar aquí no sé si alguien quiera decir algo para que vayamos ya cerrando la plática tengo otra clase después de aquí que estoy tomando una clase entonces voy a llegar tarde y la maestra me pone falta pero si alguien quiere decir algo para cerrar no sé si no muchas gracias Alasha igual solo mencionar que a fin de cuentas todo esto tiene mucho que ver con el tema que hablamos el otro día de la fe ¿dónde depositas tu fe? ¿dónde depositamos la confianza? y me recuerdo ahorita me encontré rápidamente abrí estaba buscando un verso y lo encontré inmediatamente así lo dije mira aquí está se los leo que es muy bonito dice Krishna Ashadhana Purushó Dharmasyasy Parantapa Aprapya Mamni Bhartante Mrityu Samsara Bhartmani voy a leer la traducción literal que da el de Ananda Goswami la de Prabhupada y con eso terminamos si quieres dice aquellos que no confían en este Dharma no me pueden alcanzar porque Krishna aparte es el fundamento de todo el Dharma asolador de enemigos Parantapa en lugar de eso ellos regresan al camino del ciclo de nacimiento y muertes y obviamente aquellos que confían en el Dharma encuentran la forma de siempre llegar a Krishna a pesar de que van a cometer errores porque incluso los Dharmas materiales cometen errores pero el hecho de apegarnos y confiar en la virtud en buscar lo mejor eso es como el camino errores es inevitable que haya errores es inevitable no lo podemos evitar porque es la característica de este mundo material pero si es con la intención de alcanzar a Krishna es perfecto realmente es perfecto porque nos saca de aquí bueno muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias vamos a encontrar a Krishna a ver quién lo encuentra primero córrale a ver quién lo encuentra primero y nos llevan a los demás córrale bye bye muchas gracias bonitos días gracias 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 Gracias.